Tenerife 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 vibrar Tenerife 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 Quien es lo que hay hoy es lo que tu dices allá oye mami no la robamos, no la robamos, mentira, mentira, oye que es lo que es hermanito, oye que es lo que es un saludo a la gente allá afuera de Europa, Nueva York, toda la vaina, aquí estamos en casa del campo en una villa, oye que es lo que es, en una fiesta que nada más los fuertes estaban, mira que es lo que es con nosotros, mira, todo eso es para bebérnoslo nosotros, mira aquí tú tienes Chivas, Gol y Nori, una vaina carísima, Gregoo, Diego en los de años, Bailey, aquí tenemos de todo, un saludo a Miche el Diablo y en Europa oye mami, pues roba la motora, robao, robao, que es lo que tú dices, quítate de ahí, que es lo que es, mansa, oye lo que es lo que es, un saludo a los tigres allá en Europa, a Miche el Diablo que tú sabes que nosotros somos, mira lo que están estos, estos están en Matuna, palo fresco, ya, el huevichazo, oye, estamos loquísimos, oye, Miche, de lo que te estás pidiendo, mamagüego, de tú pibes viajeros, nosotros aquí tenemos todo, volvete de esto, tú sabes quién es esto, oye, baby chan, ayá, guau, palo de Maco, ya, que es lo que es, mira quién está ahí, mira quién tenemos aquí, mira quién tenemos aquí, El Gran Paro. El más bacano, es casi cada banco tranquilo, un guarito bacano, no se quille, mira que el Gran Paro, no, manito, el Gran Paro, agente para acá, tenemos todo, robao, pero tenemos todo, mamagüe, nosotros tenemos todo, mamagüe, Me roba de que brote de eso. En lo que hay 24 a 7 en la casa. En el bokeh en la casa. Enseñe el suaje. Enseñe el suaje. Enseñe el zapatico Gucci. Pantalón Gucci. Diesel, pantalón. Borreita. Un verdadero tatuaje, hermanito. En el bokeh. Oye. Ese jugo arroz que está ahí. Le gusta que le mames la peca. Es el pollo, es el pollo. Manito, me están llamando. ¿Dónde queda Correa? Yo me robé una cabeza de un puerco. Mira, el agua va a enseñar. Vamos a enseñar. Dale para acá. Diablo, no es el salón más grande. Ella me está preguntando. ¿Dónde queda Correa? No, nosotros no estamos en Correa. Manito, te puedes cuidar. Dame un grosso A. Ey, John. ¿Dónde queda Correa? Mita, pero mira. Robado. Por Jonsico. ¿Por qué lo cogí por el Jonsico? Para que no respire. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tú sabes, aquí tranquilo con la verdadera piscinita. Tú sabes, aquí en Chercha, en Tripa. No bulto. Tú sabes. Nosotros somos el diablo. Manito, aquí tenemos todo. Mira, que es lo que es. Estamos en una verdadera villa. En la verdadera villa. Aquí tenemos otra habitación con dos camas. Aquí estamos. Unosotipos de que tenemos que mover la calle. Manito, nosotros tenemos toda la vaina aquí sin tener que viajar. ¿Qué es lo que es? Y dato y no del viaje. Para allá. Mira ese modelo que está ahí. Mira, mira. Hermano, mira ese modelo. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ah, no! ¿Qué es lo que es? Con nosotros no. Mentira. Nunca deban ir. Un white party, ¿verdad? Que se me olvidó decirte. Un white party, hermanito, que tenemos. Un white party. Vicky, los verdaderos cuadros ya. No bulto. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está la gente? Mira, la gente está comiendo pila aquí, loco. ¿Qué es lo que es? Mira cómo están. Entrando en el puerco. Mira. Un puerco por el... Bueno, dejo el pico. David. David. Niña. Pero mira el queso que le entran ya. Ya, hombre. Ya, hombre. Madre, ya ustedes saben. Ya tú saben. Saluda a mi... Ya habla. Mi mujer también. Saludos. A la máquina allá en Holanda. Mi mujer. Saludos. Que ya no sabía que tú estabas aquí. No, ya sabía. Mamá, mi verdad que yo... Dile la verdad, mamá. Mi verdad que yo... Te pido... Permiso. Mira, mira. Le entran al queso. Diablo. Le entran al queso. Mira. Dos libres queso. Mira. Mira, mira. Realmente. Nosotros sabemos quién es el compositor. Tal como es. El pollo, el hambre, la hoja le quita. Tú sabes. Como solo. Diablo, loco. Solo todo el maje. Pero esto sí es duro. Casa de campo. ¿Cómo que fue? Hermanito. El québido. No, ni yo. Loco guay. No, ni yo. Ni yo. Ni yo, ni yo. Ni yo. Ni yo, ni yo. Si eso no. No, ni yo. Si, si. Si, si. O no. ¿Por qué? No. 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 Gracias.